Hola, hola. Hola, dice Jackie. Hola. ¿Quién te puso los lentes? Que traes toda la oreja doblada. ¿Papi? ¿Se los pusiste tú, Dani? Toda la oreja doblada por lo mismo del lente. ¿A dónde vamos a ir, Dani? A las garras. Yo quiero ir a la del dólar y quiero ir a la Walmart a comprar cosas que nos hacen falta para la casa. Y quiero ir a las tiendas, pero no creo que me quieran llevar. Y un mal le da risa. Dije, sí, mija, yo te llevo. ¿Al vicio qué? Al vicio, pues ¿qué tienes? Ya tengo mucho que no voy a las tiendas. Por la mera verdad, yo casi no soy de comprar ropa. Sí, ya lo que tengo es que no voy mucho a las tiendas ni a comprar ropa ni a comprar zapatos. ¿Verdad que no? Pues ahí viene Daniel Horacio. ¿Listo? Ya. ¿Qué te compré? Una Sony Cyborg. ¿Ah? Shop por 4.8. Que se compró esta, la Woodward. De repente se encuentra uno que otro tesorito ahí en la, en estas tiendas de segunda. ¿Verdad que sí, Dani? Como esta. Daniel me ha encontrado demasiadas cosas y que se queda uno sorprendido porque son cosas que son, están buenas o en algunas ocasiones que están nuevas. De hecho, yo también una vez te acuerdas que encontré unos tenis ahí de la Target. Nuevecitos. ¿Como por cuánto, cuánto me costaron? Como cinco. Cuatro. Cuatro dólares. Como cuatro dólares. Entonces, a veces sí, sí conviene venir porque sí se encuentra a veces uno cosas, este, buenas. Nada más que, este, ahora no me bajé porque la gorda está dormida. Mira, se le cayó la cabecita. Ay, a la leve. A ver. A ver. Sí, mira. Sí, mira. Es de 20.1 megapíxeles. Sí, jalo. 20 megapíxeles, 20.1 y 35 ópticas. Dime, Dani, ya tienes cámara para grabar videos. Cámara de 200 dólares por 4.99. Por 4.99. Ya tenemos cámara nueva. Venimos a la Burlington. Haciendo frío, ¿verdad? No te gusta, cuarentas. Ay, ¿no estamos a cuarenta? Sí. Estamos como a treinta y algo, según yo. De hecho. Como a treinta y como a treinta y cinco, treinta y seis, ¿no? No está justo, no está frío. Todavía como que me da pena grabar delante de la gente. No me acostumbro, yo no sé cómo le hace la gente que hace vlogs para no tener pena. Yo todavía tengo pena. ¿Quieres estos o estos? Pues ella va a querer a que ellos a ver estos. Están muy bonitos. Son vans. Están bonitos. Pero a que ellos le van a gustar más a ella. Son sketchers esos. Y prendes. Por dentro también. Están bien acolchonaditos. Prenden los esos. ¿Eso no? Ya ves. ¿No te quedan? ¿No? ¿Y eso sí te quedan? ¿Y aquí no te quedan? Cachetona. Si son del mismo size, ¿no te quedan? No. ¿Y eso sí te quedan? ¿Eso sí te quedan? ¿Sí? A ver. ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¿Sí te quedan, Jackie? No sé cuál lleva. No sé cuál lleva a tu papi y ven. ¡Papi, ven! ¡Está siendo frío! ¡Ay, papi, papi! ¡Vamos! ¿No sirve? ¿No sirve? ¡Ya quiero! ¡Ándale, lo vas a estampar! ¡Ay, Daniel! ¡Ya valió! ¡Ay, Dios! ¡Yo voy a traerlo de regreso! No, pero ya no se va a poder. ¡Vámonos! ¿Ya no voy a agarrar señal? No. ¿Por qué le mandaste para allá? ¡Ay, ya se fue! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¿Qué hiciste, dile? ¡Sí, sí, papi! Ya bien regañado que quedaste. Venimos al pasillo del pecado. Y el hombre tan indeciso que no sabe ni qué agarrarse. ¿Y sigues sin decidirte, Daniel? ¿Qué agarraste? La guay. Venimos al agua al mar. Tiene frío. ¡Ábrele, Daniel! Sentí que se me congelaron. Aquí eran las cachetotas estas. ¡Cuál es! ¡Qué malo! ¡Que se me frizaron! ¡Está haciendo mucho! Estamos a 25 afuera, pero quién sabe de cuánto se sentirá. ¿Se siente que está bien frío, da, Daniel? 7, 8. Sí, yo creo como a 7, 8 porque se siente súper frío. ¿Qué pasa, Jackie? Ahí está, Daniel. ¡Ya nos vamos! ¿Daya, Jackie, ya nos vamos? ¡Sí! Ya salimos, este, vine aquí a la Michaels a cambiar algo que me salió mal. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.